y bueno chicos en este caso vamos a aprender a solucionar el tema de por qué no me sale música de instagram en instagram story verdad entonces por ejemplo al intentar agregar una historia y buscar el sticker no les aparece la opción de música y yo te voy a dar varias soluciones para solucionar obviamente este problema lo primero que te voy a recomendar que es lo siguiente es desinstalar la aplicación y volverla a instalar yo sé que parece una obviedad y posiblemente ya tú lo aplicaste pero háganlo para hacer lo siguiente procedimiento que es una vez instalado y la aplicación vamos a actualizar el teléfono asegúrense de ir actualización de software en su teléfono y actualicen el teléfono a la última versión muy importante eso bien una vez hecho esto vamos a dejar presionado instagram con nuestro dedo vamos a dejarlo presionado y le damos clic en el icono de un círculo con una i en el medio luego vamos a almacenamiento eliminar datos y le damos en aceptar vamos hacia atrás le damos en forzar cierre y le damos nuevamente en aceptar bien ahora lo que vamos a hacer es entrar en instagram e iniciar sesión muy bien una vez verifiquen que les funciona y si todavía no les funciona vamos al último método que es el definitivo básicamente vamos a ir al perfil nuestro vamos a darle clic a las tres barritas a la parte derecha de arriba y luego configuración ahora le damos clic en ayuda reportar un problema y reportar problemas sin sacudir que es la segunda opción incluir y continuar y aquí le escribimos a soporte que por favor nos habiliten el sticker de música en instagram story y que nos solucionen en la mayor brevedad posible esto entonces le escriben eso y le dan en enviar y en 24 a 48 horas debería responder el soporte y que le solucione el problema así que bueno chicos espero que les haya encantado ese vídeo